En el marco de la modernización de la fundición Enami de la Lira, la Enami, empresa nacional de minería, anunció la adjudicación de los estudios de prefactibilidad de la refinería electrolítica y también la planta de metales nobles, consideradas dentro de este megaproyecto que se desarrolla en la región de Atacama. La adjudicataria fue la empresa JRI Ingeniería, que fue seleccionada entre las tres empresas internacionales que llegaron a las etapas finales del proceso. La modernización en la fundición Enami de la Lira, en Paipote, busca aumentar la capacidad de procesamiento a un máximo de 850.000 toneladas al año, junto con capturar más del 99% de las emisiones a la atmósfera.